Creo que has visto videos como este en plataformas como TikTok y YouTube. La pregunta es, ¿cómo puedes hacer videos como este? Hoy revelaré una IA secreta que crea estos gráficos en movimiento virales en segundos, sin After Effects, sin habilidades de animación, solo automatización con IA y lo mejor. La gente está ganando más de 30.000 dólares al mes con este método. Otros canales también están ganando miles de dólares, por ejemplo. Revisemos las analíticas de este utilizando una herramienta de extensión llamada NextLev. Si quieres llevar tu juego, un paso más allá. NextLev es la herramienta que necesitas, especialmente para esta función donde puedes buscar canales similares aquí y presionar búsqueda en profundidad y buscará canales que estén en el mismo nicho, como este por ejemplo. Con esta herramienta nunca te quedarás sin ideas porque en segundos encontrará canales que están en el mismo nicho que el tuyo. Cuando quieras usarla, el enlace está en la bio y usa el código "-20tolejavi para un 20% de descuento". Al final de este video sabrás exactamente cómo crear videos de alta calidad con IA, así que asegúrate de quedarte. Para hacerlo más simple de seguir, vamos a dividir esto en cuatro pasos sencillos que cualquiera puede seguir. El primer paso es donde necesitamos generar nuestras historias. Por ejemplo, vamos a este canal en TikTok. Abrimos uno de sus videos y copiamos el enlace del video aquí. Ahora necesitamos ir a una herramienta que pueda transcribir estos videos. Se llama TalkScript. Pegamos el enlace del video aquí, donde dice Introducir video y en cuestión de segundos tendremos el guión listo. Ahora necesitamos copiar el guión e ir a ChatGPT. Escribimos, necesito que analices este guión. Luego pegamos el guión y presionamos Enter. Antes de continuar, quiero recordarte que en el nuevo canal de Telegram tendrás a tu disposición todos los prompts que usemos en este video. Simplemente copialos, pégalos y ajustalos para que encajen mejor con tu proyecto. Tienes el enlace al canal de Telegram abajo en la descripción del video. ChatGPT analizará el guión y nos dirá sus fortalezas, áreas de mejora y otros aspectos importantes. Básicamente, se pondrá en la mente del escritor de guiones y estará listo para escribir los guiones virales que queremos. Lo siguiente que necesitamos hacer es escribir. Genial, ahora que has analizado este video, necesito que me escribas un dato interesante sobre estadísticas de Estados Unidos basado en el guión que analizaste. Genial, nos dio algunos datos interesantes sobre Estados Unidos. Ahora, como habrás notado, la mayoría de estos canales crean contenido relacionado con Estados Unidos. Estos lo hacen porque el RPM, ingreso por cada mil vistas, es más alto para contenido basado en Estados Unidos. El RPM determina cuánto te pagan por mil vistas. Cuanto más alto sea el RPM, más ingresos obtendrás. Por eso, te recomendaría enfocarte en contenido que incluya referencias a Estados Unidos. Ahora que hemos completado el primer paso y tenemos el guión del video listo, es hora de pasar al segundo paso, que es generar la narración de voz. Para eso, vamos a utilizar una herramienta llamada Eleven Labs, que es la mejor hasta ahora para crear voces realistas. Tiene una versión gratuita y también planes de pago. Voy a investigar un poco la voz que quiero usar aquí, pero no perderé demasiado tiempo. Puedes buscar por tu cuenta más a fondo para encontrar la voz perfecta para tus videos. Voy a elegir esta, presionar, agregar aquí y luego usar. Ahora nos ha llevado a la pestaña donde necesitamos poner nuestro guión. Regresemos a ChatGPT y copiemos todas las partes del guión. Genial, ahora que tenemos el guión aquí, presionamos generar y escuchemos el comienzo para hacernos una idea de la voz. ¿Sabías estos datos sobre Estados Unidos? Las playas urbanas de California son las más contaminadas del país debido a la escorrentía de aguas pluviales y la contaminación industrial. Genial, suena perfecto. Voy a usar esta voz, así que la descargaré y pasaré al tercer y más importante paso. Este es el paso donde revelaré la herramienta secreta de IA de la que he estado hablando. Un momento, si te interesa la inteligencia artificial y quieres descubrir más sobre cómo está cambiando el mundo, suscríbete ahora y activa la campanita. Juntos vamos a explorar las herramientas más avanzadas, las curiosidades más sorprendentes y el futuro de la IA de una forma sencilla y entretenida. No te quedes atrás en esta revolución tecnológica. Únete a la comunidad y sigue explorando el increíble mundo de la inteligencia artificial conmigo. Presento esta herramienta de IA llamada ERA. ERA es la mejor herramienta para crear gráficos en movimiento con IA en segundos. He explorado ERA y realmente tiene la capacidad de generar gráficos en segundos, lo que nos llevaría horas a hacer manualmente. Te guiaré a través de esto y verás lo fácil de usar que es. Si aún estás viendo esto, debo decir que eres bastante afortunado, ya que no te rendiste antes de explorar esta increíble herramienta. Si eres uno de ellos, comenta la palabra AFORTUNADO en los comentarios para saber que realmente te interesa la automatización de YouTube. Presiona PROBAR ERA GRATIS aquí y luego inicia sesión. Una vez que hayas iniciado sesión, te llevará a esta pestaña. Si presionas este botón de comenzar, te llevará a una guía de 3 minutos, asegúrate de verla. Pero por ahora vamos a explorar las plantillas. Tenemos un montón de plantillas disponibles aquí. Hay gráficos en movimiento de distintos tipos, logotipos y gráficos como los de Gary Vee o Ali Abdal. Pero lo más importante es que tenemos estas plantillas que necesitamos para crear nuestros videos. De todas formas, probemos esta que sé que todos están emocionados por ver cómo funciona. Presiona esta y luego selecciona USAR esta plantilla. Nos llevará directamente al editor. ¿Ves qué fácil de usar es y que no está sobrecargado? Ahora volvamos a CHAT GPT. Aquí vemos que los primeros lugares que mencionamos son Estados Unidos y California. Así que primero debemos resaltar Estados Unidos y luego hacer un zoom en California. Ahora volvamos a ERA. Aquí podemos configurar la proporción a 9-16 para el formato vertical. Automáticamente ajustará el mapa perfectamente. Luego, en la sección de indicaciones, escribamos. Resaltar Estados Unidos primero y luego hacer zoom en California. Envía la solicitud. Y en 15 segundos nos entregará esta escena compleja y bien hecha. Mira lo fluido que es el zoom y qué preciso es el resaltado. Esto es realmente un cambio de juego. Aquí también tenemos la opción de editar el video. Podemos ajustar la escala del metraje, cambiar la ubicación del texto y modificar su tamaño. También podemos cambiar los colores. Te dejaré explorar qué colores quieres usar en tu canal. También puedes agregar imágenes adjuntas al video. Por ejemplo, si quieres crear el efecto de agregar la bandera de un país al mapa, también se puede hacer. Lo mostraré en un momento. Ahora que la primera parte del video está lista, quiero mostrarte cómo podemos incluir gráficos de datos. Por ejemplo, volviendo a ChatGPT, vemos que en uno de los puntos se hace referencia el gasto que conlleva mantener limpias las playas de Estados Unidos. Entonces le pedimos a ChatGPT de que nos genere una gráfica de los 15 países que más gastan en reducir la contaminación de las playas. Una vez nos genera la gráfica, la descargamos. Volvemos a ERA y entramos en alguna plantilla de gráficas. Cambiamos la relación de aspecto a 9-16 y después subimos la gráfica descargada anteriormente. En la caja de texto ponemos un título y le damos a generar gráfica. En segundos, ERA genera un video con el gráfico animado. Esto es impresionante. Estoy disfrutando mucho de esta herramienta. Si también te gusta, dime en los comentarios. Ahora quiero mostrarte cómo podemos agregar banderas. Primero descargamos una imagen de la bandera de Rusia. Luego hacemos clic en imagen y la subimos a ERA. En la sección de texto escribimos resaltar Rusia y agregar la bandera sobre el país. Presionamos generar y los resultados son sorprendentes. Esta herramienta nos da muchas opciones para personalizar los gráficos. Lo mejor es que ofrece 10 generaciones gratuitas al día en resolución de 720. Si quieres más, recomiendo el plan Pro para obtener exportaciones ilimitadas. Con la versión Pro puedes exportar videos hasta en 4K a 60 FPS. Si comparas los precios con After Effects y otros programas, verás que esta herramienta es una ganga. Ahora que tenemos todo listo, pasamos al último paso. Descargamos los videos y pasamos a la edición final. Para esta parte usaré CapCut, una herramienta gratuita. Abrimos CapCut y creamos un nuevo proyecto. Importamos todos los clips y la narración generada. Primero, agregamos la voz a la línea de tiempo. Luego eliminamos los silencios innecesarios para que la narración sea fluida y sin pausas largas. Después, agregamos las secuencias de video en el orden correcto. Si alguna toma es muy lenta, ajustamos la velocidad. También podemos agregar transiciones entre clips. Las versiones Pro de CapCut tienen más opciones, pero con la versión gratuita es suficiente para empezar. Si quieres subtítulos, CapCut los genera automáticamente. Solo presiona en Subtítulos y elige Generar. Ahora solo agregamos música y efectos de sonido. CapCut tiene una librería de efectos de sonido gratuita. Cuando todo esté listo, exportamos el video final. Y ahí lo tienes. En solo unos minutos, hemos utilizado IA para crear un video de YouTube de alta calidad y viral. Sin necesidad de tocar una cámara, grabar audio o pasar horas en animaciones. En solo minutos, la IA ha transformado un guión en un video digno de volverse viral. Ahora imagina hacer esto todos los días. ¿Cuántos videos podrías crear? ¿Cuánto podrías ganar? ¿Qué tan rápido crecería tu canal? Las posibilidades son ilimitadas. Todo depende del esfuerzo que pongas. Ahora tienes todo lo que necesitas para empezar a crear videos potenciados por IA y monetizarlos. Comenta Dinero con IA si quieres más tutoriales sobre cómo ganar dinero con IA. Suscríbete y activa las notificaciones porque la próxima semana compartiré un truco de IA que te dejará sin palabras. Presiona el botón de me gusta, eso me ayuda mucho. Y recuerda, el futuro de la creación de contenido es la IA. O te adelantas al juego o te quedas atrás. Ey, no te vayas todavía. Ahora vienen dos videos más sobre inteligencia artificial que seguro te van a interesar y te van a ser súper útiles. Si has llegado hasta aquí es porque te apasiona el tema y quieres seguir aprendiendo, así que no pierdas la oportunidad de profundizar aún más. En estos videos vas a encontrar información valiosa que te ayudará a mejorar tus conocimientos y sacarle el máximo provecho a la inteligencia artificial. Solo tienes que hacer clic en cualquiera de ellos y seguir explorando todo lo que la inteligencia artificial puede hacer por ti. Nos vemos en el próximo video.